Cuando la pena Para encontrar la niña que fui Y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Sueño con noches brillantes a corte De un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial Días sin prisa, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Recuerdos Vuelvo hacia atrás